Bienvenidos a la Universidad Pompeu Fabra, bienvenidos al campus de Puebla Nou, bienvenidos al Departamento de Comunicación y bienvenidos a esta actividad que los investigadores de este departamento hacemos habitualmente, la taula de la nueva recerca. Este instrumento que tenemos los investigadores de debate, de promoción, de difusión de la investigación que llevamos a cabo aquí en la Universidad Pompeu Fabra en temas de comunicación. Lo que queremos con esta sesión, lo que queremos en cada una de las TNRs de las taulas de la nueva recerca es promover esta investigación de calidad, divulgar los resultados de los proyectos, de los distintos investigadores, facilitar el intercambio de información sobre la investigación de los distintos grupos del departamento y nada más empezar yo a agradecer muchísimo a los coordinadores de esta actividad, Reinal Bessalú, especialmente a Llovis Mas y a Cristina Perales y al Departamento de Comunicación en general, tanto la unidad de coordinación académica como la unidad de gestión administrativa. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este acto. Hoy esta TNR adopta un formato muy especial. Seguiremos el mismo planteamiento, una serie de ponencias, un debate posterior, pero en un espacio mucho mejor, que es este auditorio. Normalmente, muy pocos invitados. Hoy tenemos la satisfacción de tener este auditorio con muchísimos asistentes. Y hoy el grupo de investigación que impulsa esta TNR es el grupo Jovis.com, Juventud, Sociedad y Comunicación. Jovis.com es un grupo consolidado y reconocido por la Generalitat de Cataluña y que su objetivo es promover todo lo que tenga que ver con el estudio de la juventud contemporánea y desde una perspectiva muy interdisciplinar, también muy transnacional y también con una clara dimensión de género. Las líneas relevantes de nuestro grupo son las juventudes transnacionales, las culturas juveniles, la participación política y los movimientos sociales, la comunicación y la competencia mediática, etc. Y lo hacemos también con esta filosofía tan interdisciplinar. Lo hacemos con investigadores del ámbito de la economía, la antropología, la sociología, la educación, las políticas o la comunicación. Como grupo Jovis, recientemente creado en nuestro departamento, ya hemos participado en alguna otra TNR, en alguna otra actividad como esta, presentando el proyecto europeo de Carlas, pero hoy es una ocasión especial. Hoy hacemos la puesta de largo como hobbies porque los ponentes no son miembros de nuestro grupo de investigación, sino investigadores de prestigio internacional. Hoy jugamos la champion de las TNR. Aprovechamos, además, el marco de actividades es prelasa y tenemos la suerte de contar con intelectuales, a quien seguro que todos hemos leído, de la talla de Miquel de Moragas, de Néstor García Canclini, de Rosana Reguillo y de Jessica Retis. Además, participarán también nuestros investigadores, Miquel Rodrigo y Carlos Escolari. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. En el caso de hoy, que tratamos sobre la investigación en relación a los jóvenes, no hay duda que el maestro de los estudios sobre juventud es Jesús Martín Barbero, pero tampoco hay duda que él es uno de los mayores expertos a nivel internacional de temas de comunicación, uno de los fundadores de los estudios comunicacionales y autor de la conocida teoría de la mediación. Por este motivo y en un departamento como este, tiene todo este sentido, un sentido pleno, que le hagamos este pequeño homenaje hoy a su aportación y a su persona. Nacido en Ávila, pero afincado en Colombia desde los 60, es autor de referencia internacional para los análisis sobre jóvenes y su protagonismo social. Ha reflexionado sobre los desafíos de la juventud, sobre la educación de los jóvenes, sobre el mundo digital, sobre las transformaciones de la subjetividad, sus aportes en los estudios sobre globalización y la relación entre medios de comunicación y público, le han proyectado como uno de los autores más sugestivos de la intelectualidad crítica latinoamericana. La TNR de hoy, pues, es un homenaje a Jesús Martín Barbero bajo el título Jóvenes entre el palimpsesto y el hipertexto, justamente el título del libro que con Carlas hemos tenido el placer de coeditar. Además, el libro tiene un prólogo y un epílogo de lujo. Aquí dos de sus autores. El prólogo es a cargo de Néstor García Canclini y el epílogo a cargo de Rosana Reguillo. El libro lo tienen afuera por si a alguien le interesa. Lo que hace es recopilar esas obras, esos artículos, esas ponencias, esos trabajos de los últimos años, de las últimas dos décadas de Jesús Martín Barbero. Y Carlas ya hablará en breve sobre su interés. Yo solo quería agradecer estos minutos para aprovechar y agradecer públicamente a Carlas y, sobre todo, a Alfredo Landman, de NET Ediciones y GEDISA, que contaron conmigo. Ha sido un placer hacerlo y, sobre todo, un placer releer los textos de Jesús Martín Barbero. Antes de empezar con el seminario, dejadme que os explique los tres flyers publicitarios que tenéis en vuestras butacas. El primero es que hoy empieza este ciclo de revolución GEDEM que ha organizado el Comisariado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Barcelona junto con el Departamento de Comunicación. Se inaugura esta noche a las 8 en la cárcel modelo de Barcelona con una serie de cortometrajes de Pera Portavella, a la cual estáis todos invitados. Otra segunda información que tenéis en vuestras butacas es información sobre un máster interuniversitario e interdisciplinar en Juventud y Sociedad, del que aquí han participado distintos de los asistentes. Es un máster que da acceso al doctorado y que siempre han asistido estudiantes de Cataluña, pero también a lo largo de otros países. Y, finalmente, recordaros que hay una última información que queríamos mencionar y es que un special issue de la prestigiosa revista Communication Theory acaba de publicar un especial sobre estudios de comunicación en Latinoamérica, alguna cosa así. Y es muy raro que una revista con ese sesgo tan anglosajón publique algo sobre Latinoamérica. Y es muy importante que entréis. Es gratuito el acceso, si no sabéis que este tipo de artículos de producciones son de pago y no baratas. Pero hay este periodo hasta el 30 de junio, un poquito más de un mes para la descarga gratuita. Y nos comentan los editores que será un indicador para saber si hay que apostar desde este tipo de editoriales por temas, por monográficos, por investigación sobre Latinoamérica. Por tanto, aquí una llamada que publiquéis. Y también deciros que hay tres investigadores de los diez que participan en este monográfico que son profesores del departamento. Y por tanto, también es un orgullo y queríamos explicarlo aquí. Pues nada más. Yo no hablaré mucho más. Lo que sí que haré será de hilo conductor de esta sesión, ir dando paso a nuestros invitados. En primer lugar, Carlas, Carlas Fecha. Yo creo que no necesita presentación. De hecho, ninguno de los aquí presentes necesita presentación. Pero Carlas además juega en casa, hablando del símil futbolístico. Una casa nueva. Aún no hace ni un año que está en esta casa. De hecho, la mudanza todavía no ha finalizado. Y en este sentido literal tiene aún libros de su colección sobre juventud a caballo de la Universidad de Lleida y la Pumpeu Fabra y en su casa. Pero sí que indefinida en su casa. Carlas, todos sabéis que es doctor en Antropología por la Universidad de Barcelona. Es catedrático. Ahora está en nuestra universidad. Ha sido también doctor Honorio Escausa por la Universidad de Manizales en Colombia. Y es experto en culturas juveniles, bandas, movimientos sociales y migraciones. Carlas, cuando quieras. Muy bien. Buenos mediodías. Creo que la información sobre la Special Issue no la han repartido. O sea, lo digo por si alguien se puede encargar de resolver esta pequeña falta. Porque creo que vale la pena además porque es un número muy solo y muy interesante. Debo confesar que el 1 de septiembre yo me incorporé al Departamento de Comunicación de la Universidad de Pompeu Fabra. Y el 1 de octubre, al cabo de un mes, en Cataluña pasó algo. Y el mismo día Jesús Martín Barbero escribió un email a Miquel de Moragas, a Alfonso Martínez y a mí mismo, donde mostraba su solidaridad, su apoyo y su cercanía. Él que, como sabéis, es un castellano recio de un pueblito cerca de Ávila y educado en la posguerra, en plena posguerra en la España franquista, que después de pasar por Colombia, por París, por Lovaina y por todo el mundo, aterrizó en Barcelona allá por los 80s y creo que fue Miquel de Moragas quien le acogió y casi que se adoptó o lo adoptamos como catalán. Creo que Rosana también tiene una experiencia algo semejante. Quería empezar con esta anécdota justamente para mostrar que no es casual que hagamos en Barcelona este pequeño homenaje a Jesús Martín Barbero y tampoco es casual que el leitmotiv, el punto de arranque, además de la comunicación, obviamente, que es de la cual es uno de los mayores especialistas y seguramente uno de los más citados en esto de los índices de referencia internacional, sino que lo hagamos también desde el punto de vista de la juventud, de los jóvenes. Yo debo ser uno de los pocos en la sala que llegué a Martín Barbero, no a través de la comunicación, confieso que no había leído y de hecho sigo sin poder haber leído de los medios a las mediaciones, lo tengo ahí como en cartera. El primer texto que leí de Jesús fue el año 98, un artículo titulado Jóvenes, desorden cultural y palimpsestos de identidad, que publicó en un libro que se ha convertido en un referente de los estudios sobre juventud en el ámbito iberoamericano, publicado por la Universidad Central de Colombia y promovido por una persona que no está presente hoy y creo que tampoco está online, que es María Cristina La Verde, que es quien convocó ese encuentro en el cual estaba Rosana. Yo tenía que estar, pero no estuve y después sí estuvo en el libro. Ese texto a mí me descubrió un mundo, un autor con mucha sintonía con las lecturas antropológico, cultural, cultural o comunicológico sobre los palimpsestos de identidad, del cual después hablaré. No lo conocí en persona hasta que en el 2002, por mediación también de Rosana, él vino, hizo una visita a Barcelona, acababa de publicar oficio de cartógrafo y tuvimos una charla muy amigable en la librería Lalle. Y después lo volví a encontrar en Medellín y en Manizales y tuve el privilegio de que me concediera dos entrevistas, una en Medellín y otra en su casa de Bogotá hace dos años, que se van a publicar una entrevista biográfica donde habla sobre todo su infancia y juventud en la España franquista y su exilio intelectual a Colombia. Y su paso, por cierto, del 68 al 71, él estuvo en París y en Lovaina en medio de la vorágine de la que celebramos el 50 aniversario hoy y esta noche en La Modelo y a lo largo de la semana en el cine Girona podremos ver esos referentes, cómo el cine trató esta época de la que él fue de algún modo protagonista. Este texto se publicará próximamente en la revista Metamorfosis, el Centro Reino Sociedad de Adolescencia y Juventud, y cuando se publique la compartiré porque creo que da un testimonio muy vivido de por qué, en el fondo, por qué se hizo comunicólogo y por qué fue a América y se sintió un híbrido cultural según la expresión de su amigo y colega Néstor García Canclini aquí también presente. Para acabar, digamos, una sorpresa que después dilucidaré gracias a Elvira Maldonado, su mujer, si la tecnología no falla, Jesús Martín Barbero nos está escuchando ahora por streaming y creo que no solo él, sino que bastantes investigadores en América Latina gracias en parte a que Carlos Escolari ha difundido muchísimo la dirección web, están siguiendo en directo lo que está pasando aquí, por tanto, quiero empezar saludando a Jesús y a Elvira, el madrugón que se están dando porque son las 7 u 8 de la mañana en Bogotá. Muy brevemente, hablar del texto y de su contexto. El texto que nos congrega es el último libro de Jesús Martín Barbero, Jóvenes entre el palimpsesto y el hipertexto, que recoge de algún modo artículos publicados en los últimos 20 años, desde el que he citado del libro colectivo de la editorial Siglo del Hombre en Bogotá sobre jóvenes y palimpsestos de identidad, hasta una ponencia que hizo hace dos años en Medellín justamente cuando estaba en pleno proceso de paz, Colombia estaba en pleno proceso de negociación en La Habana, la guerrilla y el gobierno y la última entrevista que le hizo fue justamente el día que se anunció finalmente la segunda tregua, no la primera, sino la tregua definitiva, el acuerdo definitivo después del fallido referéndum que para él supuso una decepción bastante importante. Por tanto, de algún modo recoge toda una trayectoria de aproximación a la comunicación desde los mundos de vida juveniles a partir de ese doble concepto de palimpsesto e hipertexto. La primera propuesta del título del libro era del palimpsesto al hipertexto y él lo corrigió, decía, no, es que no es algo evolutivo, no es de un lugar a otro, sino es que los jóvenes hoy viven a caballo de estos dos mundos. Y para actualizarlo recuperó una frase de Juan de Mairena, el aceitunero sevillano a quien Machado hizo famoso, que decía, todo lo que sabemos lo sabemos entre todos. Es decir, el conocimiento compartido colectivo que el mundo digital permite y que los jóvenes en su vida cotidiana expresan conecta el palimpsesto, que en el fondo es, como dice Jesús, la memoria, la identidad, el pasado, que se reescribe constantemente, y el hipertexto, el mundo digital, donde las conexiones, que es la otra cara, es también la oralidad de Facebook, dice Jesús Martín Barbero, no es la renovación total, sino que es la vuelta a la oralidad, pero a través de una mediación digital, como son las redes sociales. De los muchachos que se mandan sus voces y sus imágenes, estos muchachos y muchachas, en los que yo veo a mi propio hijo y a mi propia hija, mi hijo que nació en Río Negro, el lugar donde nació también otro colombiano famoso, Pablo Escobar, y que en el fondo estas reflexiones de Jesús Martín Barbero las hacía en Medellín, refiriéndose a una obra clásica de quien fue alcalde de Medellín y amigo de alguno de nosotros, Alonso Salazar, No nacimos pa semilla, relatos de vida de sicarios colombianos, de jóvenes sicarios que fueron la carne de cañón de todo el dolor, pero también de toda la esperanza que surgió del conflicto. El libro va del palimpsesto al hipertexto y además de los magníficos prólogos y epílogos que ya ha comentado Mónica, hay unos textos de Nilda Jax y Daniela Schmidt, investigadoras brasileñas que con profundidad analizan el impacto de Jesús Martín Barbero en los estudios sobre juventud, y de Omar Rincón, a quien también quiero agradecer muy explícitamente, puesto que gracias a él después tendremos una pequeña sorpresa. Brevemente, para acabar sobre el autor, no os voy a adelantar su biografía, su historia de vida, os adelanto en la entrevista que se publicará próximamente, pero sí reseñar que él nació en 1937 en plena guerra civil en las navas del Marqués cerca de Ávila, donde pasó su infancia durante la guerra y en la primera posguerra también a caballo entre Navas del Marqués y Ávila. Creo que su familia tenía una tienda de ultramarinos en ese pueblo y creció en esa España de posguerra, que por una parte era muy dura, aunque él contaba que quien le protegió en estos primeros años fue la lideresa de los anarquistas del pueblo, que no denunció nunca a su padre, pese a ser la clase media y supuestamente perseguible, sino que a partir de esa experiencia de comunicación empezó a crecer y a interesarse por otras visiones de la vida y del mundo. Llegó a la universidad el año 56, la Complutense de Madrid, eran años, tuvo de maestro a José Luis López Aranguran, un filósofo que también fue muy importante en esta época en España, fueron los precedentes de los movimientos estudiantiles, los primeros movimientos estudiantiles que hubo en España a fines de los 50, antecedente después de lo que pasó el año 68. Y cuando acabó de estudiar, tenía la posibilidad de ir a París a ampliar estudios, pero le salió una oferta en Bogotá y fue por unos meses y se quedó unos cuantos años. Creo que como Tarzán y Jane, eso fue por amor, digamos, esa permanencia en Bogotá. Aunque después regresó el año 68. Está oyendo, bueno, pues es la emoción de que lo que digo no cometa ningún error en su biografía, puesto que después me va a matar. Me disculpo de entrada si hay algún error u omisión. Él regresó a Europa en el 68, por cierto, también una anécdota muy divertida, porque fue una beca que le consiguieron supuestamente guerrilleros brasileños en los que estaba Dilma, la que fue después presidenta de Brasil. Era una guerrilla obviamente muy cultural, en el fondo era la lucha contra las dictaduras latinoamericanas. Y a partir de volver a Europa y conectar con el post 68, con todo el movimiento intelectual que hubo esos años, él pasó de filósofo, que es lo que era, a comunicólogo y a antropólogo, digamos, y finalmente a juvenólogo. Es alguien que se interesó por esos mundos de vida que estaban surgiendo. Finalmente, en lugar de quedarse a Europa como hubiera podido quedarse como catedrático en alguna universidad europea o española, optó por volver a Bogotá. Se incorporó primero a la Universidad de Bogotá y después finalmente a la universidad en Cali. Y Cali, en los años de Cali, fueron los más fructíferos y los más importantes. Ahí creó una escuela que tuvo un impacto y que sigue teniendo un impacto internacional muy potente. Que conectó también con un movimiento artístico, literario y cinematográfico que en Cali en esa época estaba en boga. El año 80 y 81 tuvo un año sabático en España, vino a Madrid y finalmente, por la acogida de Miquel de Moragas y otras personas, aterrizó en Barcelona y fue con un amor a primera vista. El año 80 y 81, recordar, es cuando se reinstaura la Generalitat Democrática, las primeras elecciones democráticas y empieza un proceso que, 30 años después, está en otro nivel. Publica sus obras de más impactos y en los últimos años, ya para acabar, vuelve a interesarse por la juventud. Él ve en los jóvenes, es la metáfora del cambio social, por decirlo en términos de la escuela de Birmingham, la escuela de cultural studies británica con la que él, de algún modo, ha dialogado. Ven las nuevas generaciones juveniles en Colombia y en el mundo, un laboratorio desde el cual explorar la transformación en las formas de comunicación, la transformación en los regímenes políticos, por ejemplo, él vio la gran esperanza del proceso de paz en Colombia por la movilización juvenil que sucedió al fracaso del primer referéndum. Y a partir de esta observación, de esta sensibilidad que él siempre ha tenido en mirar y observar lo que pasa en el mundo de los jóvenes, nos ha enseñado el oficio del cartógrafo, nos ha enseñado esta navegación que empezó siendo marítima y hoy, en el siglo XXI, es una navegación virtual o digital. Y ya les dejo con él, puesto que gracias a la mediación de Néstor García Canclín, que estuvo con él hace unas semanas en Bogotá, y de Omar Rincón, que le entrevistaron in situ, tenemos unas breves palabras grabadas en vídeo que os invito a escuchar con atención. Muchas gracias. Hola a todos. Desde Colombia, aquí es del lugar de enunciación de Jesús Martín Barbero, su estudio donde vive pensando el mundo y que el mundo le llegue, y hablando de este libro maravilloso que se llama Jóvenes, entre el palincesto y el hipertexto, gracias a Carlos Fecha, el profesor Jesús Martín les va a mandar un saludo. ¿Me va a contar qué? Cuente algo, cuénteles algo de respecto a este libro, respecto a tu momento actual de los jóvenes, cómo piensas el tema. Bueno, este libro tardó su tiempo en acabar de armarse porque hubo que revisar muchos textos y esa tarea fue larga y esa tarea que fue muy importante la hicieron Carlos Fecha y Mónica Figuera Smart y después tuvieron la delicadeza tanto Néstor García Cancrín haciéndole un prólogo como Rosana de Guillo haciéndole un epílogo. ¿Se dan ustedes cuenta de la cantidad de gente importante que se reunió para hacer este libro? y detrás de todo esto quien estaba animándome y ayudándome a tener paciencia fue Omar Rincón. ¿Y cómo estás pensando los jóvenes hoy? ¿Cree que siguen siendo una categoría importante? ¿Sigue siendo una categoría fundamental para pensar la comunicación la sociedad la cultura? Me temo que eso que llama Omar categoría de jóvenes ha descendido a otros planos de la realidad social política y cultural porque la juventud empezaba a una edad medianamente alta mientras que los jóvenes hoy están mucho más cerca de los adolescentes que de lo que llamaban a mediados del siglo XX jóvenes creo que ya no es fácil ubicar lo que nombra realmente la palabra jóvenes porque los adolescentes empiezan pronto y llegan lejos los adultos empiezan porque tienen urgencia de trabajar para poder vivir su vida entonces entre adolescentes y adultos no sé muy bien qué es lo que nombra la palabra joven hoy pero hoy casi que todos queremos ser jóvenes a los más viejitos los adultos también queremos ser jóvenes es una categoría como de marca de tiempo cierta edad la gente de cierta edad como marincón sueña todavía con ser jóvenes con permanecer jóvenes o sea tiene una una cierta un cierto valor que yo no creo compartir mucho pero si hay gente que el nombre le anima a seguir siéndolo pues benditos sean bueno un saludo desde Bogotá Colombia de Néstor Carseca en Clini Jesús Martín Barbero y nosotros para que les vaya bien el segundo vídeo por favor yo diría que es mucho más ancha hoy y mucho más cercana a las incertidumbres del presente la idea de los recientes yo creo que realmente los jóvenes la idea de joven es muy moderna y es muy de los hasta la mitad de la modernidad diríamos o sea hasta los finales del siglo XX pero hoy día joven digo se habla de joven pero de joven se habla un poco realmente se habla un poco o sea cuando yo estaba ya a punto de terminar esto yo sentía que no sé si nombra lo que yo llamé joven claro pero lo que ahora se entiende por joven creo que está mucho más cerca de otro universo de figuras preocupaciones que de ese más ancho que los adolescentes creo que estamos en una situación distinta los maestros aprendemos de los jóvenes de los alumnos porque si no no entendemos de qué conversan ni desde dónde nos hacen preguntas y desde dónde nosotros podemos hacerles preguntas que ellos escuchen ese me parece un cambio civilizatorio el otro cambio es algo que se está escuchando en las voces críticas en México y en otros países que este año en América Latina tienen elecciones en México algo que se critica es los políticos son incapaces de hablarles a los jóvenes están refiriéndose a agendas viejas de una sociedad ilustrada que se creía democrática que era muy deficiente la atención de necesidades sociales pero esas necesidades se fueron cambiando y hoy es muy difícil que se puedan hacer cargo de las agendas en los jóvenes entonces se da un desencuentro radical entre las agendas de la política de los partidos y las de los movimientos jóvenes o de los jóvenes en su vida cotidiana me parece que la situación de los jóvenes hoy está marcada en el mundo por la precariedad y una precariedad que en parte ellos eligen se idealizó esa precariedad con la idea de ciudades creativas industrias creativas y ellos se han acostumbrado ya han interiorizado que así se vive se trabaja se tienen relaciones afectivas qué modalidades qué figuras de esperanza realmente nos hablan de lo que sienten ellos hoy los cambios de la condición femenina han sido revolucionarios quizá es la revolución más clara que ha ocurrido en las últimas décadas y por supuesto eso ha implicado también para los hombres tener que rediseñarnos reimaginarnos la pregunta que a mí me sacude ahora es sobre las revoluciones que han quedado en el camino claramente la económica atrapada por lo financiero por la especulación y la corrupción esa es la que logramos hacer y afecta seriamente como decíamos hace un momento a la precarización de los jóvenes los que pudimos tener un cargo permanente en una universidad o en una empresa o lograr otros tipos de carreras somos extraños en un mundo donde ya los jóvenes no aspiran a hacer carreras porque les han dicho que eso es imposible se trata de trabajar por proyectos pero también esos proyectos encuentran demasiadas trabas y frustraciones y otros modos de realizarse en las redes y en otros modos de organización comunitaria de redes también presenciales que no son las que imaginaban pues les deseo un resultado de esas conversaciones muy abierto a esto que estaba diciendo en su última intervención Néstor hay cambios que se están produciendo y que no tenemos como creíamos tener las categorías para nombrarlo y para nombrarlo en términos siempre valorativos algo que aportaba a la sociedad o que no le aportaba de alguna manera quienes están sacando la cara por esos temas son las mujeres es muy curioso ya no son los jóvenes son las mujeres y ellas están asumiendo como parte de su agenda los temas de los jóvenes lo estoy viendo en periódicos de los lados en España las mujeres están muy atentas a cosas que ya los machos por decirlo en un representativo no están teniendo lenguaje para nombrar los temas de los adolescentes y de los jóvenes pues muchísimas gracias a Omar Rincón y a Néstor gracias a Canclini por traernos hasta aquí a a Jesús hemos escuchado y lo hemos visto en diferido en este pequeño vídeo pero ahora sabemos que él nos está escuchando en directo y aprovechamos para saludarlos a él y a su esposa Elvira Maldonado y también a todos los que nos estén siguiendo desde sus casas sus trabajos por streaming seguimos porque si no no tendremos tiempo a esa conversación que apuntaba Jesús y que nos gustaría tener al final de esta sesión un tema muy apuntante muy interesante que apuntaba él ahora la revolución de las mujeres ellas nosotras incorporamos en nuestra agenda los temas de todos pero lo dejamos para el debate y empezamos con esta ronda de intervenciones sí que seré árbitro en este partido de fútbol porque son diez minutitos y queremos esa última parte final y les iré indicando cuando falten dos o tres minutitos que su tiempo se acaba empezamos pues con Miquel de Moragas ya saben que Miquel es doctor en filosofía con una tesis sobre semiótica y comunicación de masas que sus líneas de investigación además de las teorías de comunicación y las políticas son estudios sobre el deporte desde el punto de vista cultural que ha tenido muchísimas responsabilidades en la gestión como decano como vicerector como director del centro de estudios olímpicos y que ha sido presidente de la asociación española de investigación de la comunicación desde el 2008 al 2016 desde el año 2015 es catedrático emérito por la Universidad Autónoma de Barcelona Miquel Juan Bulguis Muchas gracias por invitarme a este acto estaba intentando recuperar mi powerpoint si alguien me puede ayudar le agradeceré porque no sé cómo identificarlo no gastar muchos de mis diez minutos Bueno, digo muchas gracias este es un acto este es un acto al mismo tiempo de memoria de análisis de procesos y tengo que decirlo también incluirlo de emociones no es un acto académico al uso puesto que esto es saber que está Jesús con el vida viéndonos estar en esta mesa con estos maestros y maestras tan fundamentales pues me evoca este conjunto de cosas yo cuando recibí esta invitación a formar parte de este panel pensé que mi contribución podía ser ir al principio a que lo he con esto empezó contigo o con este libro empezó todo que era el libro de los medios de las mediaciones justamente este año que hemos conmemorado con varias actividades que se han hecho en algunas universidades nuestras en la Autónoma por ejemplo pero también en otras universidades en otras revistas ha habido varios actos en el CISPAL en el Congreso de la AMSIER actos conmemorativos de este libro y el subtítulo que yo proponía era esta conversación es una terraza de Cali no sé si es 1984 1985 una tarde una tarde noche inolvidable en que Jesús y yo discutíamos sobre el título del libro y entonces claro esto llegar hasta los medios de las mediaciones fue el fruto de una reflexión y de un debate bastante largo les voy a enseñar aquí algunas imágenes de este asunto el libro se publicó en el Gustavo Gigli en el año 87 tuvo seis ediciones consecutivas y aquí he recopilado las otras ediciones que se han publicado a nivel internacional la edición inglesa que se pelea por el título el título a Jesús no le gusta se le dice a Philip Schlesinger no, no, no el título no me gusta pero el inglés no sabe cómo traducir todas las mediaciones el inglés tiene sus problemas también para expresar conceptos luego la edición que se hace en el convenio de Andrés Bello que me consta que Jesús tenía un gran interés que se difundiera en Latinoamérica a través de este libro esta es una edición nunca llamo pirata sino que son de intenciones culturales libros que no pasaron por el sistema de bibliografía y de edición normal este creo que es uno que se edita en La Habana y luego otro en Medellín la edición en francés Desmedia o Mediación la edición en brasileño en portugués Brasil con varias y luego de nuevo la última edición en Antropos que ha tenido una gran difusión estas son las portadas de este libro yo quisiera hacer una cosa que me hace gracia pensar con Jesús discutimos mucho del título y ahora pondré una carta que me manda pero nunca de la portada nunca discutimos no recuerdo haber hablado nunca de la portada y la portada la he visto ahora es como bastante curiosa porque el diseñador que se llama Simmerman pone una especie de embudo y esto era muy típico de interpretar la sociedad de consumo por el cual entra Coca-Cola Malboro un avión o un coche un Cadillac una pantalla de televisión y todo esto todo este asunto pasa por el túnel pero fíjense que hay una especie de cuerda al final del embudo que debe ser como aquellas cuerdas de los juguetes de mecánicos para acelerar el proceso de combustión de todo el asunto y mientras está a la otra parte los personajes señores señoras gente que va por ahí y un insólito perro que me he dado cuenta ahora al estudiar este asunto que siempre el diseñador puso siempre en los libros más mide de Gustavo siempre hay un perro solitario está puesto aquí por el diseñador para que hagamos interpretaciones imposibles a lo largo de los años bueno luego evoco aquí un fragmento de la escritura manuscrita de Jesús y es el capítulo donde va a discutir con Adorno y Walter Benjamin me parece que es un asunto para hecho también una versión más pequeñita un fragmento que se puede leer un poco más donde se ve como con la escritura está la pelea conceptual flechas para arriba flechas para abajo Benjamin versus Adorno y aquí pone entre la que pone el utilitarismo y la utopía entre el utilitarismo y la utopía luego va tachando va poniendo está peleándose con esta gran idea que dice aquí en América Latina el debate sobre la escuela de Frankfurt es el debate fundamental que hemos de afrontar es un ejemplo interesante sobre todo para los jóvenes que vean cómo se producía el texto en épocas anteriores con algunas ventajas respecto a la fórmula actual entonces esto estábamos discutiendo antes con otros colegas de qué manera influye la forma de escribir con la estructura del pensamiento y aquí tenemos un ejemplo muy interesante para analizar tengo aquí tengo aquí un testimonio para que vean que esto del debate del título tuvo su su amiga dice amigo Miguel esto me hace impresión ver ahora hoy salió para Barcelona el original de mi libro en correo urgente y certificado en cuanto al título propongo cultura popular e industria cultural y como subtítulo modernidad y más mediación desde América Latina bueno amigo muchas gracias por haberme animado a escribir este libro que me ayudas a editar y espero que sirva la comunicación inteligente de los dos lados del mar esta frase final para mí es muy entrañable porque estábamos en un momento de debate de construcción en Cataluña y en España más en general de los estudios de comunicación rompiendo la autarquía que nos había limitado o a conocer la mass communication research o a conocer antiguas teorías absolutamente insoportables de herederas de los pasados italianos y nazis alemanes de las teorías de la información entonces con Jesús se propone aquí un juego de intercambio que afortunadamente hoy con este acto estamos confirmando de nuevo pero siguiendo con el título unos pocos tiempos después la editorial en Barcelona recibió un tenex ahora yo estoy redactando esto de su delegación en México rogando convencer al editor o sea debió convencerme a mí de que el libro debía titularse de los medios a las mediaciones comunicación cultura y hegemonía puesto que al autor no le gusta nada el título cultura popular e industria cultural esto realmente fue un acierto y así se publicó el libro bueno esto ya me refería antes a la historia esta de la portada no voy a repetirme porque tengo poco tiempo entonces hace un par de años viendo que se iba a celebrar el 30 aniversario de la publicación de este libro un grupo de profesores de la autónoma con Omar Rincón con algunos autores aquí presentes como varios de vosotros hemos hecho un libro conmemorativo de los medios de las mediaciones de aquí yo he sacado he buscado cuáles son las líneas más repetidas de continuidad de los destacados de los autores y he hecho una selección de 10 puntos que expresarían lo que fue el libro visto a 30 años después en primer lugar y esto es una constante en todos los artículos el cambio en la mirada en los estudios de comunicación y voy a hacer pequeños inputs el cambio en la mirada no es solamente en Latinoamérica es muy importante también para nosotros en Cataluña que nos representa un cambio de mirada de la transmediación y de la relación entre estudios culturales y estudios de comunicación nosotros debemos muchísimo a la comunidad académica científica de comunicación latinoamericana muchísimo segundo punto una construcción de una visión transdisciplinar yo recuerdo cuando Jesús me decía que estaba trabajando sobre la literatura de Cordel yo tengo que confesar y decía y esto que debe ser que interés tiene cuando nuestra preocupación era radio, televisión y prensa descubrimos que había otra frontera que estaba en los estudios de tipo transdisciplinar una nueva visión de las relaciones entre comunicación y cultura si ustedes leen tengo aquí algunos amigos compañeros como Josep Gifreo y otros profesores catalanes leen lo que se ha escrito en Cataluña sobre temas de comunicación en los últimos años verán como este juego de relación entre comunicación y cultura forma parte del ADN de nuestro pensamiento comunicacional cuarto punto y muy importante la capacidad del valor el valor porque esto necesitaba tener valor de reformular y rescatar lo popular junto con otra idea muy presente en la investigación latinoamericana que es el objeto el tema latinoamérica la preocupación latinoamericana como objeto y como compromiso no hay en la comunidad latinoamericana solamente un objeto de estudio al mismo tiempo es objeto y compromiso político cultural identitario de los investigadores en sexto lugar la mayoría de los escritores que hacen comentario reflexionan sobre el valor también de cuestionar el pensamiento dogmático del marxismo yo recuerdo una conferencia histórica de Jesús quizá alguno de ustedes estaban allí tres minutillos estaban allí en el congreso se organizó a la IC en el congreso de comunicación y poder en Lima Perú donde planteó por primera vez este reto de cuestionar el pensamiento dogmático del marxismo bueno el séptimo lugar la concepción tan creativa de mediaciones y luego la idea de que es un libro de pensamiento y esto para nuestros estudiantes es muy importante pero un libro de pensamiento curioso voy explotando los minutos que me quedan porque a través de un estudio que hizo bibliométrico un profesor con colega nuestro llamado Abadal vimos que el libro de Martín Barbero curiosamente o no curiosamente es más citado a medida que se va dejando de su primer año al revés de lo que acostumbra pasar en los libros que tienen esto en la estadística este es del año 88 empieza obviamente a divulgarse y luego tiene un creñimiento enorme yo tengo una teoría con esto a cabo y es que en torno a la obra de Jesús a ver si soy capaz de decirlo en 20 segundos la comunidad latinoamericana de investigadores en comunicación ha sido capaz de tejer una enorme y potentísima red de intercambios esto me impresiona porque lo viví desde el principio la fundación de ALAIC no se explica Jesús libro sino Jesús libro conferencias seminarios talleres reuniones miles de contactos de hermanamientos de debates etcétera y para celebrar esto pongo unas fotos testimonio este es Jesús con Luis Ramiro Beltrán y con Gumucio se ve que están contentos en uno de los tantísimos encuentros que se han desarrollado en los años esta es una foto emblemática de nuestro amigo Néstor García Canclini con Jesús y yo si no me equivoco esto es Cambridge en un congreso que no recuerdo que vale el título me he puesto una foto mía me van a perdonar en el día que le dimos un homenaje a la Asociación Española de Investigadores a Jesús Martín Barbero y para terminar quiero poner una foto para finalizar que es si estamos haciendo un homenaje a Jesús y lo estamos haciendo hemos de tener unas palabras de cariño y de memoria también para su esposa Elvira que ha sido le he visto siempre compañera en todas estas miles de andanzas por el mundo predicando enseñando y creando comunidad muchas gracias por su atención no sé si el aplauso era para Miguel o para Elvira pero en todo caso seguro que todos estaríamos dispuestos a hacer otro segundo para Elvira no para Elvira para Elvira para Elvira perfecto por ajustarte al tiempo muchísimas gracias Miquel y ahora es el turno de Néstor García Canclini como saben es escritor antropólogo crítico cultural argentino profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana allí dirigió hasta el año 2007 el programa de estudios sobre cultura urbana es también investigador emérito del Sistema Nacional de Investigaciones García Canclini ha desarrollado diversas teorías referentes a los temas de consumismo globalización interculturalidad uno de los más prolíficos y originales antropólogos norteamericanos contemporáneos una vasta obra en la encrucijada entre la filosofía sociología y los estudios culturales Néstor cuando quieras muchas gracias por la invitación me parece magnífico que se haya hecho esta reunión no solo por Jesús sino por LASA y por la comunidad de universitarios en Barcelona y en Cataluña y España no es nada fácil hablar sobre las múltiples relaciones que hemos tenido cada uno de modos diversos y convergentes con la obra de Jesús a lo largo de muchos años para mí fue un enorme descubrimiento antes de leer de los medios a las mediaciones conocer un artículo que Jesús escribió comparando los cementerios populares y los cementerios de élite o de clase media y élite en Colombia y también los supermercados con los mercados populares de calle por muchas razones había el atrevimiento de vincular cultura popular y masiva pero no simplemente por una incomodidad teórica conceptual que muchos sentíamos en esa época sino haciendo un trabajo de campo en el cual se enlazaban la antropología y la comunicación muchos que estábamos buscando como justificar que nos saltáramos la barda el muro entre disciplinas entre campos del conocimiento que venían desenvolviéndose por un lado los folcloristas por otro los comunicólogos y así o los antropólogos encontrábamos en Jesús una justificación rigurosa de cómo enlazar semiótica comunicación antropología filosofía y fue tanto así que para muchos que a mí me ocurrió cuando apareció en 1987 de los medios de las mediaciones yo estaba escribiendo culturas híbridas y al conocer el libro de Jesús dije ya hay mucho de lo que estoy haciendo que está realizado vamos a pasar a otra cosa y efectivamente hubo páginas que deseché Jesús había hecho el trabajo lo que sigue para decir es que no es un trabajo fechado me parece que sigue siendo ese como lo vemos también en el libro sobre jóvenes que se acaba de editar en NED una obra que va construyéndose y que interesa seguir en su itinerario no sólo por una cuestión memorística de reconstrucción de trayectoria intelectual y de la cultura de varias épocas de varias décadas sino porque hoy aquellos trabajos lejanos siguen siendo de gran valor y eso es lo que uno percibe al leer estos trabajos sobre jóvenes en que ya desde las primeras páginas o sea desde los trabajos más lejanos se nos habla de los jóvenes como agentes de la inseguridad pandillas bandas parches asociadas al lumpen al sicariato y la guerrilla es como se los describía o se los nombraba a los jóvenes en aquellos momentos habría que recordar aquí que uno de los modos en que se inició el estudio sobre jóvenes en varios países latinoamericanos yo recuerdo en la Argentina en los años 60 por ejemplo fue estudiar la delincuencia juvenil porque eso era lo único visible era como si los jóvenes sólo tuvieran que prepararse para ser adultos normales en una sociedad que ya se creía que se sabía cómo tenía que ser aunque ocurrían revoluciones golpe de estado y lo único que llamaba la atención que justificaba estudiarlos era la desviación Jesús se dio cuenta de eso lo razonó y yo creo que una de las explicaciones es no sólo la perspicacia de Jesús sino que él vivía en Colombia dudo mucho que así como a mí tal vez no se me hubiera ocurrido la noción de culturas híbridas si no me hubiera ido a vivir a México y no hubiera visto tal mezcla de temporalidades históricas desde lo precolombino a lo contemporáneo pasando por las culturas coloniales dudo que Jesús hubiera escrito de los medios a las mediaciones si hubiera vivido en un país europeo España o Bélgica o Francia porque Colombia era hace dos décadas el futuro de América Latina se mencionó ya Alonso Salazar precursor al explorar de cerca las pandillas urbanas y Jesús percibió ya en aquellos años que su país daba a los jóvenes su país Colombia daba a los jóvenes el protagonismo trágico y emprendedor que hoy es un lugar común en los estudios sobre juventud Jesús se dio cuenta también que la situación de los jóvenes no era como lo decía en el vídeo que acabamos de ver una situación atractiva para quienes tratamos de disimular que ya no somos jóvenes desde hace años sino porque los jóvenes están dando claves de un mundo que está amaneciendo y no sólo por el uso más avanzado dúctil fácil de las tecnologías digitales como suele decirse sino por algo que Jesús vio desde el comienzo al estudiar los medios y las tecnologías que es que es la imbricación de tecnologías comunicacionales con la desestructuración del urbano y la desubicación de las escuelas ante esas mutaciones no se trata en los medios en las tecnologías sólo de operaciones de mercado decía Jesús y yo creo que sigue siendo una clave actual para entender lo que sucede sino cómo se enlazan la destrucción de la memoria de nuestras ciudades la acelerada obsolescencia de objetos cotidianos la hegemonía del cuerpo la empatía con los juegos de interfaz en los aparatos tecnológicos la plasticidad camaleónica de las generaciones recientes en los nuevos contextos y agregaba escribiendo desde Colombia no puedo soslayar lo que ese lugar de enunciación implica al haber sido el país en el que por primera vez se adoptó la palabra desechables para nombrar a los jóvenes sicarios aquí de nuevo viene el delito pero por otra ventana lo desechable la precariedad que hoy ya es una característica de todos los jóvenes si la televisión dice en otro momento esos estudios sobre jóvenes si la televisión atrae es porque la calle expulsa es de los miedos que viven los medios y esto nos ha servido a mí recientemente cuando estuve haciendo con un grupo de investigación un estudio no solo de la lectura sino sobre los lectores un estudio antropológico sobre los lectores para replantear para replantear esta idea de que los jóvenes ya no leen mientras los vemos todo el día leyendo y escribiendo de otro modo pero en las pantallas sucede algo que siempre hemos llamado leer y escribir y dice Jesús lo que ocurre es que quienes hicimos ciencia como si se tratara de traducir sustituir el mundo cualitativo de las percepciones sensibles por la cuantificación y la abstracción lógico-numérica aquí ya tenemos el problema de los algoritmos dicho hace 10 años o un poco más llegamos al punto en que se necesita reincorporar al saber el valor informativo de lo sensible y lo visible los jóvenes expandieron la capacidad de leer de los libros a la publicidad el cómic el videoclip y el hipertexto me parece que por todo esto es muy justificado este homenaje pero no simplemente a alguien que nos está siguiendo por streaming que no está aquí físicamente pero está con nosotros muy presente porque nos sigue nutriendo estimulando con pensamientos que hoy son vigentes muchas gracias aplausos 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 muchas gracias Néstor ahora damos paso a Rosana Reguillo ella es doctora en ciencias sociales por la universidad de Guadalajara y en el centro de investigación de estudios superiores en antropología social docente e investigadora en ITESO especializada en estudios de juventud la ciudad como espacio social el miedo como construcción social estudios que también cruzan muchas disciplinas como la antropología los estudios culturales y la comunicación es una de las investigadoras más reconocidas en América Latina no solo por sus aportaciones académicas sino también por su compromiso social Rosana cuando quieras muy buenas tardes a todas y a todos quiero dar las gracias muy sinceramente por esta oportunidad por esta invitación y aplaudir desde el momento en que supe que se estaba fraguando este homenaje a uno de los pensadores más rupturistas de América Latina me lo voy a apropiar por un momento luego se los voy a regresar bueno yo no sabía en realidad cómo encarar esta tarea entonces es una mezcla que marca de alguna manera lo que ha significado el propio trabajo de Martín Barbero no solamente en mi biografía y en mi trabajo sino digamos en el de toda una generación intelectual que se vio muy digamos enriquecida y beneficiada por el trabajo de Jesús y he titulado mi intervención como refutaciones necesarias Martín Barbero a 30 años era el año de 1987 en la radio sonaba de manera insistente Drink Before the War de Sidney O'Connor se estrenaba la película Los Intocables dirigida por Brian De Palma la banda de rock Gun and Roses sacaba el álbum más vendido de la historia Appetite for Destruction y en San Lake City Teodor Kaczynski mejor conocido como el Una Bomber hacía estallar una bomba en una tienda de computadoras en ese contexto yo calibraba mis instrumentos de conocer en los barrios de mi ciudad en Guadalajara para tratar de entender la relación entre identidades cultura y comunicación entre los jóvenes eran tiempos muy bravos muy difíciles y ya se empezaban a escuchar los ecos lejanos de los tambores de guerra en el semestre de otoño de 1987 leímos en México un libro para una materia que impartía Raúl Fuentes de un tal Martín Barbero debo decir ahora que el libro no me entusiasmaba demasiado porque yo quería andar en la calle haciendo mis etnografías me parecía un guiño muy interesante el subtítulo comunicación cultura y hegemonía yo andaba en ese tiempo a todo lo que daba en mi onda gramchiana a todo lo que daba había pues que leer y exponer capítulos seleccioné el mío y me resigné a emprender su lectura por mi propia historia opté por el capítulo uno de la primera parte primera parte pueblo y más en la cultura los hilos del debate los hitos del debate uno afirmación y negación del pueblo como sujeto página 14 el pueblo mito romántico versus ilustrados página 14 pueblo y clase del anarquismo al marxismo página 21 asunción de lo popular en los movimientos anarquistas página 22 disolución de lo popular en el marxismo página 26 yo no estaba preparada en realidad para lo que iba a suceder o para lo que me iba a suceder no fue un golpe a la cabeza ni una sacudida epistemológica no fue una revelación mi relación con este capítulo y por supuesto con el libro entero a cuya lectura me dediqué por varios días casi a tiempo completo fue de una complicidad inmediata una conexión que me mostraba que había puentes por donde yo quería transitar caminos en donde apenas se atisbaba la insinuación de una vereda lo he dicho en otros textos de análisis crítico y de homenaje Martín Barbero representó no solamente como se dice coloquialmente la entrada de un viento fresco en un campo que estaba atrapado entre el pragmatismo y el denuncismo lo que hizo este navegante intrépido fue cambiar la atmósfera de las preguntas y los métodos cambiar un clima no es cosa fácil hablo por mí pero creo que muchos de mi generación intelectual pensarán de manera semejante me dotó de branquias para respirar en un mundo que empezaría a cambiar aceleradamente y de quiridios las membranas que tienen los reptiles para moverme a nivel de tierra por los terribles pasadizos de la violencia y de él aprendí su erudición histórica no tiene límite que para entenderlo cerca hay que mirarlo lejos y para comprender el presente hay que saber preguntarle al pasado puedo decirlo en cuatro palabras para mí de los medios a las mediaciones y Jesús es el nacimiento de una refutación no aquella refutación que busca señalar los errores corregir dogmatizar sino una refutación amorosa que muestra los equívocos y las ausencias en la relación cultura comunicación hoy es incluso un lugar común decir que el desafío es entender por ejemplo qué hace la gente con los medios pero en aquellos momentos la perspectiva dominante era la contraria cuando hablo de refutación hablo de la gran potencia analítica del autor para cambiar los modos de preguntar tránsitos filomena y el valor de lo popular creo que no se lo he dicho nunca o al menos no recuerdo que cuando lo conocí personalmente en la universidad iberoamericana en 1990 al mismo tiempo que conocí a Néstor me retintineaba la frase con la que arranca de los medios y que será luego una cita célebre que todos los que aquí estamos y también los que no están hemos citado lo que aquí llega trae las huellas de un largo recorrido venía yo de la filosofía y por los caminos del lenguaje me topé con la aventura de la comunicación la primera vez que leí esta frase cuando yo era aquella listilla estudiante de maestría me conectó inmediatamente con el Pedro Páramo de Juan Rulfo tres años después cuando estuve frente a él había olvidado por completo esa conexión inicial y fue 27 años después con la lectura del extraordinario imperdible texto de Ambaro Marroquín en el libro sobre el 30 aniversario de los medios que generosamente coordinaron Miquel de Moragas y Omar Rincón que esa conexión se me apareció como un chispazo o diría el propio Jesús como una iluminación benjaminiana venía yo de la filosofía y por los largos caminos del lenguaje me topé con la aventura de la comunicación más rulfiano imposible vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre un tal Pedro Páramo así empieza la monumental novela de Juan Rulfo Pedro Páramo recordé que había pensado en su momento que el pensamiento de este señor Martín Barbero me gustaba y mucho con esa sola frase venía yo de la filosofía me cautivó no porque yo hubiera arrancado mi andar también por esos barrios sino porque su narrativa era distinta porque era capaz de iniciar un relato desordenando lo esperado me sonó a Rulfo y lo traduje así vine a la comunicación porque me dijeron que acá estaban las claves de lo que venía yo preguntando y las resonancias siguen vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre un tal Pedro Páramo mi madre me lo dijo mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera le apreté sus manos en señal de que lo haría pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo en una entrevista muy hermosa y potente que le hacen María Cristina Laverde y Fernando Aranguren en 1997 con motivo de los 10 años de la publicación de los medios Jesús recuerda aquellos momentos de su esadía de pensar y hablar desde otros lugares de la comunicación y les cuenta a sus entrevistadores en un congreso de Felafax de 1982 mientras se habla de tecnología él habla de las brujas y su desafío a la cultura dominante y una persona lo increpa para cuestionarlo ¿qué hace usted hablándonos de sus brujas y de anarquistas? ¿me quiere explicar por qué es obsesión suya con lo popular? y es la respuesta que le da Martín Barbero lo que nos da la mejor pista sobre sus obsesiones sigue narrando en la entrevista mi respuesta espontánea fue quizá lo que estoy haciendo cuando investigo lo popular es rendir un homenaje a mi madre su madre Filomena ha sido con el tiempo ha sido con el tiempo dice Jesús que he ido comprendiendo el sentido de esa respuesta la relación de lo popular con mi madre reside en que ella sintetiza en mi memoria lo más rico y profundo perdón de la cultura popular es así que esta respuesta redondea la figura rulfiana del venía yo de la filosofía y al igual que el protagonista de Pedro Páramo a Jesús también se le fue llenando un mundo que conoció con ojos azorados de niño en la guerra y siguiendo los pasos de Filomena su madre por las veredas de la comunicación a las que fue llegando desde la filosofía y a la que trajo de contrabando a esas brujas que vinieron a desordenarlo todo abrir ventanas y azotar puertas a derribar muros a enseñarnos a mirar de otro modo en 1987 decía en su ya fundacional libro el otro espacio clave de la enculturación fue la transformación del saber y de los modos populares de su transmisión con la persecución de las brujas dice la nueva sociedad busca oradar el núcleo duro desde el que resisten las viejas culturas hoy comenzamos a entenderlo la bruja sintetiza para los clérigos y los jueces civiles para los hombres ricos y los cultos el mundo que es necesario abolir porque es un mundo descentrado horizontal y ambivalente así se las gastaba el martín barbero de los ochentas luego fue a empeorar tiraba balones desde el medio campo sin despeinar el poco pelo que aún le quedaba pero sobre todo iba a armar siempre una jugada colectiva les cuento que yo no soy gran fan del fút pero tuve la suerte iniciática de ir hace dos días al último partido de la temporada del barça invitada y guiada por ese otro extraordinario inmigrante de la comunicación a quien también le dio por venir de la filosofía somos una plaga el Miquel de Moragas no me distraigo el tema aquí es que un momento fundamental del partido que presencié es que Messi ese argentino universal se descolgó hacia la portería contraria yo no sé de fút estaba segura de que llegaba el gol con la absoluta comodidad pero atención Miquel me dijo el Messi va a armar jugadas colectivas va dando juego por ahí cito un poco de memoria porque a estas alturas del partido yo ya hiper ventilaba de emoción demasiados símbolos saltaban sin parar y entonces nada Messi ve que no tiene compañero al frente a los lados y decide seguir jugando sin tirar al gol que ya casi tenía amarrado ese es para mi Jesús no tira gol si las y los investigadores por muy lejanos que sean no miran la portería a la que hay que golpear con conceptos y categorías desestabilizadoras un Messi de las ciencias sociales armar jugadas para otros y otros y procurar tirar al gol de manera colectiva termino ya casi los Pirineos un Perico y un Van Gogh la risa la traducción y el juego quisiera cerrar mis notas escrito mucho sobre Jesús Martín Barbero y su obra y su persona recurriendo algunas oraciones que aparecen en las múltiples entrevistas que le han hecho y en una broma personal que viene de su tiempo en Guadalajara en mi universidad las enuncio de corridito le provoca un Perico le preguntan en su primera vez en Colombia este joven nos dice Martín Barbero quedó embelezado y perplejo por la formulación puedo imaginar su sorpresa y he podido atestiguar a lo largo de sus años su capacidad de traducción el señor quisiera un café cortado le decía la amorosa mesera colombiana que lo atendió en su primer atardizaje en la tierra que le iba a quitar el sueño y a darle dos hijos maravillosos bueno los iba a mencionar pero no puedo por unos pirineos menos altos afirma en alguna entrevista para señalar la lucha de su país para sumarse integrarse participar en la conformación de una Europa unida no lo hemos hablado pero cuando vuelvo a esto estoy por proponer que además de todo martín barbero inaugura desde el campo de la filosofía semiótica comunicación una geopolítica que va de lo material a lo simbólico los pirineos menos altos es una formulación genial que las fronteras no separen lo fundamental no salir sino empalmar no salir de la filosofía en realidad no era su pretensión lo que aquel cartógrafo buscaba era justamente mezclar y diluir las barreras disciplinarias y cierro todos hemos tenido espacios con Jesús hemos reído llorado discutido incluso nos hemos enojado juntos y entre nosotros concluyo siempre sin concluir esta palabra homenaje trayendo al centro una broma que solía gastarle en su casa durante su estancia en Guadalajara como profesor visitante discutíamos mucho en ese tiempo estábamos pensando de formas distintas la irrupción de lo digital una tarde de esas en que el cielo de Guadalajara estalla en forma de llamas nos enfrascamos en una discusión interminable y Jesús en uno de esos gestos que le son tan poderosos me señaló una litografía de Matiz que resumía de manera impecable que había ganado la discusión yo ya no era saldistilla estudiante de maestría y divertida por el embate en una frase que aún comentamos en correos y con risa le contesté viéndome perdida ya por lo impecable de su racionamiento y vaya que nos reímos no, no, Jesús a tu Matiz me evangó muchas gracias muchas gracias también por tu sentido homenaje porque no es un homenaje solo académico a su obra sino como estamos viendo a su persona y eso inevitablemente lleva a la emoción no lo van a tener nada fácil en los comentaristas porque se está diciendo mucho de su obra y de su persona pero aún nos queda otra pequeña ponencia aquí a mi lado tenemos Jessica Rettis desde el 2008 profesora de periodismo en la California State University ella se licenció en comunicaciones en la Universidad de Lima luego hizo un máster en Estudios de Latinoamérica en la Universidad Nacional Autónoma de México y se doctoró en la Complutense de Madrid ella antes de ser profesora ha trabajado más de 20 años como periodista en medios impresos audiovisuales y ahora es especialista en investigación sobre inmigración diásporas contemporáneas medios de comunicación experta en medios periodísticos en español en Estados Unidos y también investiga la representación de los inmigrantes latinoamericanos en la prensa española francesa incluso también en el cine documental cuando quieras Ressica pues muchas gracias creo que soy la única que no conoce a Jesús Martín Barbero en persona pero lo que quiero decir es que lo conozco desde que lo leía en la Universidad de Lima hace 850 años y lo sigo reconociendo cuando se lo presento cada vez a mis estudiantes en la versión en inglés por cierto este que el título es un poco raro y a mí también me cuesta cuando hacemos las discusiones con los alumnos traducir y siempre mis alumnos me dicen que difícil es leerlo y yo digo bueno pues adelante pero antes de empezar quería preguntar tengo una curiosidad muy grande ¿cuántos jóvenes latinoamericanos hay en el aula? there we go ok entonces justamente lo que yo quería traer es pensar a los jóvenes latinoamericanos en la diáspora a través de la mirada de Jesús Martín Barbero en los próximos minutos esbozaré algunas líneas de reflexión sobre el pensar a los jóvenes desde la mirada del gran Jesús Martín Barbero pero no me referiré a los jóvenes latinoamericanos en Latinoamérica sino a ese grupo de jóvenes que viven en la diáspora que en décadas recientes han construido lazos transnacionales que desdibujan fronteras que viven alejados de sus madres porque ellas se fueron a vivir al norte a trabajar pero también estoy hablando de aquellos jóvenes que viven indocumentados y aquellos que han sido deportados a países que no recuerdan porque no han vivido que vivieron ahí desde muy pequeños llevo dos décadas estudiando las migraciones latinoamericanas hacia el norte económico primero con los migrantes latinoamericanos en Europa más tarde con los migrantes en Norteamérica y en los años recientes con los inmigrantes latinoamericanos en Asia durante estos años se ha llevado a cabo estudios sobre representación de inmigrantes prensa de referencia pero también sobre prácticas de consumo cultural y mediático la construcción de las identidades colectivas movilidad y pertenencia así como los circuitos culturales en entornos urbanos de ciudades globales durante estos años los aportes de Jesús Martín Barbero pero también de García Canclini de Reguillo de Feixá han sido fundamentales para entender las prácticas comunicativas y culturales en la diáspora y en los contextos transnacionales hace una década que trabajo con jóvenes latinos en Estados Unidos la mayoría son inmigrantes o hijos de inmigrantes como los que tenemos en esta sala con ellos he venido trabajando no solo formas de entender la sociedad desde los preceptos de Freire buscando incorporar la formación académica con un objetivo de liberalización crítica social y empoderamiento sino que hemos ejercitado formas del Civic Advocacy Journalism o periodismo cívico comunitario para cubrir las comunidades latinas en Estados Unidos los textos de Martín Barbero que han sido compilados en este libro se escribieron entre finales de los 90 y comienzos de los 2000 justamente durante esos años se produjo el incremento de las migraciones latinoamericanas hacia Norteamérica Europa y Asia a los primeros flujos en España de dominicanos y peruanas a España llegaron se sumaron migrantes ecuatorianos colombianos y argentinos principalmente en Estados Unidos el liderazgo lo protagonizaron los mexicanos seguidos de caribeños y centroamericanos en Japón los flujos emergieron principalmente de Brasil y de Perú la mayor parte de los inmigrantes fueron empujados por los efectos de las crisis económicas y sociales que se produjeron con la implantación de las reformas estructurales y al contrario de lo que la prensa de referencia tendía a publicar voy a intentar leer más rápido se trataba de flujos de población que siguieron a la estela de los flujos de capital pero en sentido contrario en los 80 los latinoamericanos vivimos los efectos de la década perdida mientras que en Estados Unidos se celebró la Hispanic Decade podemos hablar de esto en la discusión para dar cuenta de un nuevo flujo de consumidores que no de ciudadanos en el contexto estadounidense en los 90 los economistas identificaron la década dorada de las inversiones españolas en América Latina al tiempo que la región sufrió los avatares de la segunda década perdida en el prólogo del libro García Canclini reflexiona sobre cómo los jóvenes son retratados como agentes de inseguridad pantillas, bandas y asociadas al lumpen al sicariato a la guerrilla el barrido de las noticias españolas que hicimos a lo largo de los primeros años del cambio de siglo arrojó un hecho indiscutible los jóvenes latinoamericanos permanecieron invisibles en el discurso público y cuando aparecían tendían a serlo casi exclusivamente relacionados con el conflicto social estoy hablando de prensa española en Estados Unidos tal como comprobamos cada semestre con mis estudiantes la tendencia es semejante en un estudio comparado entre la prensa española y la francesa encontramos una tendencia similar los jóvenes inmigrantes permanecen en la periferia del discurso público generalista y cuando aparecen lo hacen principalmente en un tono conflictivo durante esos años algunas reyertas entre jóvenes ecuatorianos y dominicanos en Madrid fueron sacadas de contexto y tituladas como la invasión de las pandillas estadounidenses a España denotando un profundo desconocimiento sobre la realidad de los jóvenes latinoamericanos en este y aquel país en el capítulo jóvenes desorden cultural y palimpezo de identidad Martín Barbero reflexiona sobre cómo los jóvenes son percibidos como amenaza a la juventud como actor social citamos y vais analizando cómo a partir de 68 puede localizarse una transformación definitiva en la que la revolución de las costumbres fue obra de los jóvenes y de la mano de Sarlo entiende que en esos años ese cambio acorta la infancia y prolonga la juventud más allá de los 30 pero también advierte cómo la otra cara de esos movimientos en lo social y en lo cultural es catalizado aprovechado en el mercado convirtiéndolo a lo joven en el paradigma de lo moderno al otro lado del Atlántico en California este mismo mes acabamos de celebrar 50 años de lo que se conoce como el East Los Angeles Walkouts una serie de demostraciones promovidas por los estudiantes chicanos para protestar por el inequitativo acceso a la educación medio siglo después las condiciones en algunos casos no es que hayan mejorado sino que han empeorado los jóvenes latinos siguen teniendo los niveles más bajos de educación de 100 alumnos que entran a la primaria solo 46 se gradúan en el high school 26 van a un community college 17 hacen un transfer y solo 9 se inscriben en la universidad de estos solo 8 consiguen un título universitario 2 llegan a obtener una maestría y menos de 1 en el marco de las estadísticas consigue un doctorado nunca como hoy las reflexiones de Martín Barbero sobre la educación y el rol de la escuela resultan impresionables como afirma el lugar de la escuela debe ser analizado desde tres objetivos formar recursos humanos construir ciudadanos y desarrollar sujetos autónomos y argumenta que la educación no puede seguir espaldas de las transformaciones del mundo del trabajo de los nuevos saberes que la producción moviliza de las nuevas figuras que recomponen aceleradamente el campo y el mercado de las profesiones la construcción de ciudadanos significa que la educación tiene que enseñar a leer ciudadanamente el mundo en Estados Unidos la lucha contra los estudios étnicos en la educación básica pero también en la universidad se contrapone precisamente a estos preceptos que nos propone Martín Barbero el resultado es que cada vez resulta más complejo que los jóvenes latinos tengan un ascenso social a través de la educación máxime si tenemos en cuenta que no se valoriza su enorme capacidad bilingüe y bicultural investigar sobre jóvenes latinos en la diáspora es una tarea sumamente compleja en palabras de Martín Barbero se trata de luchar contra una mirada con una doble miopía por un lado la que viene de la costumbre acerca de lo que siempre se ha creído sobre los jóvenes los diversos pero coincidentes lastres ideológicos que pueden acercarse a lo que actualmente son y representan y la que viene de la ausencia de la dimensión cultural en la investigación social me voy a saltar varias citas alrededor de 30 millones de latinoamericanos y caribeños viven en países distintos a los de su nacimiento y de estos un grupo importante son niños y jóvenes en las últimas décadas se han sumado además un movimiento poblacional más amplio que es el incremento de los residentes en las ciudades a expensas del descenso de habitantes en las áreas rurales hoy en día más de la mitad de la población vive en zonas urbanas y se espera que se incremente un 60% en el 2030 si por un lado los distintos aspectos de las dimensiones económicas sociales y políticas y culturales asociadas a los movimientos migratorios ponen de relieve la multiplicidad de significados de este fenómeno por otro el creciente predominio de la migración entre ciudades latinoamericanas viene llamando la atención de los investigadores que reclaman mayores estudios empíricos en la región y en este contexto de movilidades internacionales me parece que resulta imprescindible reclamar la necesidad de investigar el caso de los jóvenes migrantes en este contexto rescato tres preguntas fundamentales de Martín Barbero ¿qué experiencias de solidaridad o generosidad les ofrece hoy a los jóvenes una sociedad desconfiada recelosa profundamente injusta y sin embargo estancada y conformista ¿hay algo realmente nuevo en la juventud actual? y si lo hay ¿cómo pensarlo incluyendo la diversidad social de la juventud en clases razas etnias y regiones y yo añado estatus migratorio? el filósofo nos propone en primer lugar aceptar la posibilidad de fenómenos transclasistas y transnacionales que a su vez son experimentados siempre en modalidades y modulaciones que introduce la división social y la diferencia cultural lo que implica un trabajo de localización de la investigación me sigo saltando Martín Barbero nos dice que lo que hay de nuevo en la juventud de hoy es la percepción aún oscura y desconcertada de una organización profunda de los modelos de socialización ni los padres constituyen el patrón eje de las conductas ni la escuela es el único lugar legitimado del saber ni el libro es el centro que articula la cultura nunca como hoy la juventud ha sido identificada con la permanente novedad que caracteriza lo moderno y es en esa identificación donde trabaja el mercado mediante una doble operación de un lado la juventud es convertida en un sujeto de consumo incorporándola a un actor clave en el consumo de ropa música y refrescos de parafernalia tecnológica y de otro ello se produce mediante una gigantesca y sofisticada estrategia publicitaria que transforma las nuevas sensibilidades en materia prima de sus experimentaciones narrativas y audiovisuales trasladémonos ahora al otro lado del pacífico durante los años 90 y a comienzos de los 2000 justo cuando Jesús Martín Barbero escribía los textos que han sido recopilados en este libro miles de brasileños y peruanos empezaron a migrar a Asia el auge de la economía japonesa el envejecimiento de su sociedad y el aumento de la necesidad de mano de obra extranjera propiciaron la respuesta del gobierno japonés por la que se modificó el control de la inmigración y el reconocimiento de los refugiados en el 89 la reforma del 90 permitió que los Nikijin que son los latinoamericanos descendientes de japoneses pudieran obtener visas para viajar a Japón así descendientes de inmigrantes japoneses volvieron a Japón justo un siglo después que sus antepasados iniciaran migración internacional hacia América Latina algunos estudios han criticado como a pesar de tener fenotipos japoneses la mayoría de los Nikijin latinoamericanos están expuestos a situaciones de discriminación no solo porque hablen portugués o español sino por sus diferentes maneras de vestimenta o comportamiento en mis entrevistas con los jóvenes Nikijin brasileños peruanos en Tokio San Pablo y Lima he podido identificar además otros tantos retos que enfrentan los jóvenes en la diáspora el mes pasado la organización UnidosUS lanzó una iniciativa de registrar a los 800.000 latinos que cumplirán 18 años en este año y que serán elegibles para votar en Estados Unidos reciben alrededor de 54 millones de latinos de los cuales alrededor de la mitad solamente unos 29 millones son elegibles para votar y de ellos los que terminan poniendo sus votos en las urnas son entre 11 o 12 millones dependiendo como se les cuente es decir una cuarta parte del multicitado voto latino es realmente dimensionable la serie de cortapisas administrativas y legales que obstaculiza un acceso mayor a la dimensión política de la ciudadanía los latinos ejercen sus derechos plenos como consumidores sin embargo su participación política como ciudadano resulta mucho menor en ese contexto es significativo que diversas organizaciones vienen apuntando la creencia del voto joven latino Martín Barbero nos alerta que identificar a la juventud con la ausencia de valores es otro gesto más de hipocresía de esta sociedad incapaz de preguntarse con qué queremos que sueñe una juventud alimentada cotidianamente no solo y no tanto en la televisión sino en la casa en la calle en el trabajo con el afán del lucro fácil con el dinero y el confort como valores supremos con la confusión inteligente con el listo es decir con el que sabe engañar y trapar rápido con la corrupción como estrategia de ascenso tanto en la clase política como empresarial qué entusiasmo por los proyectos colectivos le están transmitiendo las derechas y las izquierdas qué imágenes respecto a las normas les enseñan hoy unos ciudadanos mayoritariamente tramposos ventajistas y aprovechados y nos propone dos figuras primera que la gente joven está explorando el futuro desde aquí y segunda que la gente joven hoy es subversiva con un tipo de subversión que es indescifrable desde las ideologías políticas de izquierda justo unos años antes de tomar el avión para venir a barcelona me tocó participar como cada año en la ceremonia de graduación de mi universidad que es oficialmente reconocida como un hispanic service institution o lo que es lo mismo una universidad con una alta representación de jóvenes latinos en esta ceremonia cada estudiante celebra no solo haber conseguido su título sino que son conscientes de que su logro es un logro familiar colectivo de aquellos que como les llaman en inglés son first generation college o lo que es lo mismo son los primeros en toda su familia en conseguir un título universitario esos jóvenes se gradúan hoy hoy en día con una doble deuda una deuda moral porque le deben a sus familiares el rédito de las inversiones emocionales pero también una deuda económica porque terminan literalmente con unos elevados balances con los bancos yo quisiera añadir que además terminan con una deuda por parte de la sociedad esa deuda de no saber o querer cuidar a las juventudes latinas en la diáspora para seguir analizando estas realidades Jesús Martín Barbero resulta imprescindible y necesario muchas gracias gracias Jessica ahora sí es el momento que los profesores del departamento Miquel Rodrigo y Carlos Scolari hagan esa reflexión final esos comentarios a partir de las distintas ponencias en primer lugar Miquel Rodrigo doctor en ciencias de la información por la Universidad Autónoma de Barcelona profesor en esa universidad en teoría de la comunicación y desde el 2006 en nuestra universidad es catedrático de teorías de la comunicación pero además experto en comunicación intercultural adelante Miquel gracias Mónica bueno en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores Carlos Freixa y Mónica Figueras por la invitación a este acto para mí es un honor participar en el homenaje de este maestro que es Martín Barbero y además con tan ilustres colegas y en una mesa paritaria yo me he afiliado al grupo No sin Mujeres en el cual no participaremos en actos donde no haya mujeres aprovecho para felicitar a Carlos Freixa y a Mónica Figueras por la organización del acto y por la edición del libro quisiera comentarles que hace unos días sufrir un síndrome un síndrome intertextual estaba releyendo una obra de Ken Bain que se titula Alcafán a los Millos Profesores Universitarios lo que hacen los mejores profesores universitarios editado por la Universidad de Valencia y al mismo tiempo leía el libro de jóvenes entre el palisesto y el hipertexto se trata de dos lecturas muy interesantes que yo les recomiendo pues son de aquel tipo de lecturas que de vez en cuando te obligan a levantar la vista y a pensar en lo que estás leyendo y a desarrollar tus propios pensamientos y en uno de esos momentos que yo levanté la vista del libro de Martín Barbero me di cuenta que de alguna manera las dos obras estaban relacionadas pero no sabía definir por qué estaban relacionadas pero notaba que dialogaban entre ellas hasta que llegué a una frase en el capítulo de Omar Rincón que es la siguiente todos los que trabajamos la comunicación y la cultura hemos aprendido de él entonces entendí que sin ser haber sido nunca estudiante de Jesús Martín Barbero sin embargo Jesús Martín Barbero había sido uno de mis mejores profesores universitarios y en pleno síndrome o ya delirio intertextual fui introduciendo a Martín Barbero en la obra de Cain Bain a principio Cain Bain lo primero que se pregunta es cuáles son las características de los mejores profesores universitarios es decir intenta analizar cuáles son los mejores profesores universitarios él dice que todos los profesores universitarios son eruditos todos los mejores profesores pero no todos los eruditos son mejores profesores universitarios la erudición es condición necesaria pero no suficiente es necesario algo más los profesores mejores profesores universitarios saben simplificar y clarificar materias complejas saben ir al corazón de los temas con perspectivas provocadoras como han destacado algunos de los miembros de la mesa saben pensar sobre su propio pensamiento analizan su naturaleza evalúan su cualidad es decir saben pensar metacognitivamente esto es lo que ha hecho Martín Barbero repensando la comunicación y la cultura llevándonos de los medios a las mediaciones del palimpsesto al hipertexto reformulando lo popular como decía Miquel de Moragas pero no solo esto King Bain también dice que el aprendizaje tiene poco sentido a menos que tenga una influencia prolongada y sustancial en la manera de pensar actuar y sentir de la gente me parece claro que la influencia de Martín Barbero está fuera de toda duda no hace falta aunque es bueno que lo lean el capítulo de Inla Jax y Daniela Smith para verlo pero no es necesario es decir este homenaje es una buena prueba de ello cuando Martín Barbero cuando lean Martín Barbero yo lo recomiendo encarecidamente verán que la indiferencia es imposible porque revoluciona nuestro pensamiento nos hace pensar otra cosa que hacen los profesores universitarios excelentes cuando enseñan es que crean un entorno crítico natural crean un entorno en el que sigo citando a Kel Bain su investigación se confrontan problemas interesantes e importantes problemas interesantes como estudio de los jóvenes que ha señalado García Canclini o como pensar los jóvenes en la diáspora que nos apuntaba Retis o el rol de la escuela que también nos apuntaba Retis es decir los problemas que plantea Martín Barbero son problemas centrales en la sociedad también estimulan el pensamiento como decía Miquel de Moragas de los medios de las mediaciones es un libro de pensamiento y por eso es tan citado porque nos aporta cosas o también los profesores mejores profesores universitaria hacen que repensemos nuestras suposiciones y examinemos nuestros modelos mentales de realidad decía aquel decálogo que nos ha enseñado Miquel de Moragas como Martín Barbero cambia nuestras las miradas sobre los estudios de comunicación como también decía Miquel de Moragas construye una visión transdisciplinar de la comunicación un punto importante de los mejores profesores universitarios es cómo tratan a sus estudiantes y dice que el BEM les dan una gran confianza a los estudiantes propician el aprendizaje colaborativo de hecho Martín Barbero dice que aprende de los jóvenes es un aprendizaje mutuo pero en definitiva los mejores profesores universitarios nos hacen mejores coincido con Rosana Reguillo y no sé si lo he dicho antes o después que ella pero hace unos años tuve el honor de presentar a Martín Barbero una conferencia que hizo en la Universidad Pompeo Fabra y me permití calificarlo el Messi de la comunicología pero no sólo porque sí, sí coincidimos no sólo porque Messi sea el mejor que lo es aunque también hay que ser comprensivo con otras miradas también comprendo que hay gente que se equivoque pensando Cristiano Ronaldo hay que entender los errores ajenos hay que ser condescendiente con ellos pero una cosa que sí que tiene es que una cosa es ser mejor individualmente y otra cosa es hacer mejor el equipo colectivamente yo hace un par de días también estaba en el campo del Barça y además en un ritual iniciático porque fuimos con mi hijo su abuelo y yo a primera vez que iba al Camp Nou y nos pasó una cosa muy curiosa o al menos yo lo leí así Messi no jugó hasta los últimos 20 minutos pero cuando entró Messi el partido cambió es decir notas que cambia algo es algo distinto entonces esto es lo que propicia Martín Barbero es decir que hace mejores a los demás como señala Kilben los mejores profesores universitarios tienen un fuerte sentido de compromiso hacia la comunidad académica y no solo hacia su éxito personal con Martín Barbero todos ganamos como nos han explicado muy bien en esta mesa muchas gracias ahora es el turno de Carlos Scolari como argentino hincha no sé si seguirás con la metáfora de Messi o cambiamos me dejaron sin discurso él es profesor titular del departamento de comunicación de nuestra universidad él viene de la lingüística aplicada y de los lenguajes de la comunicación se licenció en la Universidad Católica de Milán y se especializó en estudios de los medios digitales de ecología y evolución de los medios de semiótica de los medios y de las interfaces y la teoría de las hipermediaciones Carlos o sea que puedo hablar de Messi tranquilamente gracias por la invitación a Carlos y Mónica por haber organizado este evento somos privilegiados diría por tener toda esta masa crítica acá de ponentes de ideas y por iniciar esta conversación una nota autobiográfica hay que hacer yo entré en la universidad en el año 83 todavía estamos los militares en el gobierno ya había pasado la derrota en Malvinas entonces era todo el momento de la transición o sea la universidad era como habrá sido más o menos acá en su momento era una fiesta en el sentido que bueno se recuperaban las libertades volvían muchos investigadores que se habían exiliado con lo cual traían bibliografías traían contactos durante 7 8 años la universidad argentina estuvo en un congelador en un freezer ¿no? libros prohibidos libros quemados Humberto Eco Matelar Pato Donald todo eso se chamuscaba piense que Humberto Eco en los principios 70 hablaba de la guerrilla semiótica imagínense un militar argentino ve un libro de un tipo barrudo que habla de la guerrilla semiótica hay que quemarlo ¿no? bueno y así con tantas otras obras y bueno etcétera etcétera o sea que fue un momento 83, 84, 85 que fue realmente una explosión ir a clase ir al bar de la facultad era una fiesta y en ese contexto entre los nuevos autores las cosas nuevas que llegaban venían los textos de Jesús Martín Barbero artículos no sé si el mismo de Rosana alguno de por ahí había me acuerdo uno del 80 que había sido publicado en México muchas cosas de Colombia venían vía México sobre los desafíos de la comunicación en los años 80 de los medios de las mediaciones llegaría después ¿no? una profesora colombiana que vino a Rosario y trajo cosas bueno y nos fue abriendo un poco el campo el libro 82 ¿no? las culturas populares en el capitalismo que era la gran investigación en Tijuana Tijuana cultura de frontera zona de de hibridaciones ¿no? ahora todo es Tijuana ¿no? uno va al Raval va a Vicky todo es Tijuana ahora ¿no? pero en ese momento era Tijuana publicado por Nueva Imagen el libro de Néstor García Canclini era en bibliografía obligatoria ¿no? Jesús Martín Barbero Néstor García Canclini tenía un amigo que hacía el chiste dice no sé si leer Néstor García Barbero o Jesús Martín Canclini porque ya se nos mezclaban a veces yo voy a ir banando cosas de lo que se ha dicho acá Miquel nos mostraba la página con la escritura de Jesús Martín Barbero y esto de Benjamin Adorno uno de los textos que nosotros leíamos de Néstor era Gramsci en Conbordier publicado por revista Nueva Sociedad en Venezuela que era uno de los textos que nosotros manejábamos dentro de la cátedra culturas híbridas ya llegarían los años 90 año 87 sale la primera edición de los medios de las mediaciones yo me voy a la Feria del Libro de Buenos Aires principio del 88 me lo compro apenas llego me lo piden no lo alcanzo a leer me lo pide una colega otro y otro tú sabes esta historia Miquel que el libro no estaba cosido estaba solo pegado entonces después de dos o tres semanas lo habían fotocopiado y me volvieron un paquete de hojas todas despegadas bueno ese es mi libro de los medios de las mediaciones obviamente todo apuntado todo pero está todo desarmado era cada lectura era abrir ventanas nuevas era hacer pensar como decía Miquel antes el punto máximo de esto fue que en el año 89 se hace un congreso de comunicación en Brasil de Intercom y estaba toda la plana mayor y fui y lo entrevisté a Jesús Martín Barbero y fue una entrevista que hablamos de los desafíos para la comunicación de investigación y comunicación en los años 90 en el año 90 me vine a vivir a Europa a Italia y fue interesante en Italia un texto tuyo y de Jesús Martín aparecieron en una revista de la recharca folclórica o sea en comunicación no tienen ni idea de lo que pasaba en América Latina o en Iberoamérica diría y los textos de ellos entraban por el lado del estudio folclórico una cosa que me ha llamado mucho la atención en mi intervención e ilvanando cosas que se han dicho me gustaría hablar un poco de un aspecto que hasta ahora había sido poco tratado pero que hoy apareció en un par de ocasiones y me gustaría profundizarlo que es un poco el tema de la escritura de Jesús Martín Barbero y algunas cuestiones editoriales el prólogo desde los medios de las mediaciones yo he encontrado investigadores en diferentes países de América Latina que se lo saben de memoria eso pasa solo con los clásicos nadie se acuerda cómo empieza tal libro cómo empieza Lectoring Fábula de Humberto yo no me acuerdo lo leí 20 veces pero de Jesús Martín venía de la filosofía se lo conoce todo el mundo es como un catecismo no sé es un clásico cuando lo traducen al inglés invierten subtítulo por título claro mediaciones mediation en esa época sonaba no sonaba sonaba mucho mejor estamos en el año principios 90 Gramsci hegemonía el subtítulo yo creo que era más vendible a nivel de marketing que estuviera en el título y no escondido ahí abajo si bien ahora hay investigadores como Cowdery que apareció también en este texto recopilatorio Cowdery el año pasado en el congreso de la ICA en San Diego en su ponencia citándolo a Jesús Martín Barbero yo casi me desmayo pero llegó finalmente se lo asume volvamos a la escritura los prefijos con guión que aparecen acá también ¿qué pasa? yo creo que hay dos funciones del guión en Jesús Martín Barbero una es el estreñamiento ayer repasé un poquito el libro re-guión hacer re-guión pensar re-perdón desordenamiento reconfigurar descubrir deshistorizador desterritorializador deslocalizado desespecializado desagregación ese extrañamiento te genera un choque con eso y te hace pensar sobre esos conceptos que están de remoda y los usamos todos los días ¿no? y después está la otra función del guión que esta es muy para estudiantes Jesús Martín Barbero es el apellido o es Martín Barbero ahí el guión el guión une entonces sabemos que es Martín Barbero yo lo descubrí después de no sé cuántos años los guiones los prefijos las metáforas el palimpsesto que acá en el capítulo de hoy está todo explicado esto palimpsesto de la identidad la identidad que se construye borrando y reescribiendo por ahí aparece el ecosistema comunicativo el hipertexto también utilizado en forma metafórica por acá aparece saber mosaico es una escritura llena de metáforas y para mí la metáfora bomba la que mata a todas es el mapa nocturno que es el título aparece en los medios de la mediación y después han sacado los libros el tema del mapa nocturno es genial ahora tenemos google maps con pantalla retroiluminada de noche sabemos dónde estamos piensen un poquito atrás de noche todo oscuro un mapa con una linterna una vela ahí viendo dónde estábamos esa es la situación perdidos en la oscuridad con trozos de mapa iluminado y tratando de tantear hacia dónde vamos o dónde queremos llegar ¿no? profundizo un poco en esto de la escritura y la literatura para seguir con la metáfora futbolística Rosana me la dejó picando la pelota ¿no? esto de Pedro Páramo yo creo que hay un filón ahí para trabajar impresionante y gracias por el link Alfonso Gumusio que apareció en una de las fotos de Miquel él escribió en un enésimo volumen revista de homenaje a los 30 años que se publicó en Bolivia el año pasado él escribió esto Alfonso Gumusio que es un experto en comunicación para el desarrollo de los medios de las mediaciones no es un ensayo que pueda leerse como Rayuela o como los textos de Roland Barth abriendo cualquier capítulo al azar este libro hay que leerlo de principio a fin en el orden establecido por el autor para comprender mejor la trayectoria de su lógica contundente otro cruce ¿no? con la escritura y en este caso también con lo literario yo creo que podemos profundizar esta línea y me animo a dar un par de pasos más hoy aunque habría que ir mucho más allá es una operación muy de Ricardo Piglia esto ¿no? de leer una cosa de un sistema desde otro sistema diríamos ¿no? leer lo que sería un discurso científico ensayístico desde la teoría literaria ¿no? que de fondo es una operación borgeana o sea Piglia es una operación de Borges a su vez ¿no? en el volumen que coordinó Terron y Miquel y Omar Rincón yo trabajé un poquito esto y una vez Omar Rincón me dijo un tuit para difundir esto le digo mirá sería más o menos así de los medios de las mediaciones está o esa la teoría cultural y comunicacional latinoamericana como 100 años de soledad a su literatura son textos que marcan un antes y un después y por qué un poco este link entre García Márquez y Jesús Martín Barbero yo creo que de los medios de las mediaciones pero en realidad todos los libros de Barbero y las conferencias de Barbero que están escritas también proponen una escritura enciclopédica rica barroca que digamos cruza toda toda su producción textual ¿no? no es casual que en de los medios de las mediaciones al hablar de la telenovela se hable de la retórica del exceso si hay algo es este tipo de escritura barroca excesiva pero da placer leerlo barroco por pesado por la riqueza del vocabulario que tiene yo siempre me imagino los primeros conquistadores exploradores que llegaron a América Latina y se encontraban el bosque tropical estarían flipados los tipos estos porque venían de una zona media tampoco con tantos árboles y llegaban allá y los tucanes y todas las especies bueno es esa escritura rica selvática yo digo si la obra del colombiano nacido en Aracataca le dio nombre forma y contenido al realismo mágico el libro del colombiano nacido en Ávila también le dio carta de ciudadanía a una nueva forma de ver y pensar los procesos de comunicación cruzando las cartas yo creo que García Márquez inventó un nuevo paradigma escritura en los términos de Tomás Kuhn ¿no? donde el pueblo asumía la centralidad como fuente polifónica de relatos no el pueblo como fuente de relatos Jesús Martín Barbero creó un universo teórico donde ese pueblo lejos de estar pasivamente mirando la telenovela de turno embobado frente a la pantalla ese pueblo hacía cosas con los medios al mismo tiempo que construía una cultura que dialogaba y discutía con la cultura de masas que un poco el primer título de los medios mediaciones que él después lo cambió entre la industria cultural y las culturas populares ya voy terminando en la escuela de cine de San Antonio de los Baños García Márquez hacía los cursos y él pedía a sus alumnos dice acá la consigna es tema latinoamericano relato hollywoodiano o sea aprendamos de Hollywood no es casual que ahí fuera Coppola iba a Spielberg a dar clase aprendamos de ellos saben contar en el cine prometamos el tema latinoamericano y yo creo que la operación Barbero es la contraria es el tema hollywoodense la industria de la cultura la cultura de masas pero con una mirada un relato latinoamericano también en ese sentido podemos jugar con estos dos autores queda poco tiempo otro día hablaremos de los clones escriturales de Jesús Martín Barbero porque han salido clones por todos lados que imitan o tratan de imitar con poco éxito pienso este tipo de escritura que ya he caracterizado antes Jessica nos habló de los inmigrantes y quería hacer una reflexión final otro tweet si quieren en clave latinoamericana migrante también un poco que desde América Latina no tuvo que venir un filósofo exiliado un Benjamin mestizo digamos un inmigrante tuvo que venir a explicarnos los procesos de mediación resignificación y repropiación cultural en América Latina yo creo que esta mirada cruzada también Néstor a su manera es un exiliado inmigrante que pasó de Argentina a México yo creo que es utilísima porque un poco rompe con las conversaciones e introduce otro punto de vista gracias y bueno por la atención muchísimas gracias a Miquel Rodríguez y a Carlos Escolari mucho más de lo que se les pedía yo creo que ha sido un privilegio contar con ellos no solo como comentaristas sino también por su aportación tan cualificada tenemos un poquito de tiempo para ese debate que prometíamos al inicio y ahora es vuestro turno si alguien quiere añadir comentar proponer cualquier intervención será será bienvenida tenemos micro sí por aquí harán circular el micrófono sino cualquiera de los miembros de la mesa puede aprovechar para intervenir en relación a las ponencias que otros compañeros han hecho anteriormente pero ahí tenemos una primera mano levantada adelante Luis Bonet me ha encantado asistir a ese acto de homenaje tan sentido a Jesús Martín Barbero hay muchas cosas de las que habéis dicho que creo que son digamos para remarcar desde ese recordatorio del papel de los guiones que me acuerdo la primera vez que empecé a leerlo que no entendía esa escritura y la verdad es que es una de sus características esas ganas de intentar que fijemos la mirada en el concepto y en la deconstrucción del concepto que es tan característica suya pero hay otra cosa que yo quería añadir que es la enorme generosidad de Jesús Martín Barbero que abre su casa a los jóvenes investigadores pueden venir por las tardes a partir de una determinada hora y digamos su forma de continuar la docencia es esta apertura el escucharte y el empezar con esa voz muy tenue porque está cansado o porque está enfermo y al cabo de media hora está animado está absolutamente te empieza a comunicar te escucha te comenta te ayuda a ir más allá y yo creo que eso es un privilegio de todos aquellos que hemos podido gozar de su amistad de su generosidad y de su apertura y yo diría a toda la gente que tenga la oportunidad de viajar a Bogotá que no deje de aprovechar la ocasión yo sé que Elvira digamos gestiona digamos el exceso de presión sobre Jesús pero perdóname Elvira que quizás nos estás escuchando en ese momento pero es un privilegio poder pasarte una tarde charlando aprendiendo y siempre en esta sensación digamos de enorme respeto tú ser muy joven que él siempre está digamos se pone a tu nivel y es un privilegio enorme bueno yo empecé hablando al principio y luego claro han sido tantísimos esos inputs fantásticos que se han ido recibiendo pero me quedo ganas de explicar una cosa ya que nos hemos remontado tanto a la historia en el año 80 cuando esto empieza los sistemas de difusión de conocimiento eran muy precarios en América extraordinariamente precarios como se difundían las ideas los textos de una parte a la otra cuando empezó Gustavo Gilles la edición editaba los libros en Barcelona y los enviaba a México para producir pero luego desde México llegar hasta Chile llegar hasta Buenos Aires llegar hasta Perú era enormemente complicado entonces en este tiempo había una verdadera sensación de incomunicación en la comunidad académica que yo conocí en los 80 y entonces aquí hay una serie de instituciones que hicieron una tarea enormemente positiva como fueron el ímputo que dio Jesús un buen ímputo a la ICC a la ICC estuvo Jesús en el nacimiento de esto creando comunidad y la creación de la comunidad fue la forma hoy sería más natural porque estamos con las redes sociales etcétera pero se creó una red social a base de fotocopias y de faxos que empezaron en el fax en los 84 85 y en esto creo que es fundamental recordarlo porque hoy parece que esto sea fácil no ha sido una construcción de una gran comunidad por lo tanto cuando yo muestro este cuadro que va incrementándose la audiencia es porque se ha ido consolidando esta comunidad latinoamericana entonces cuando él dice que ayude a los dos bandos del mar como yo soy aquí si me equivoco perdón la presencia el que lo ve desde esta parte del mar mediterráneo me doy cuenta de que ha habido una enorme tarea de transmisión de datos a través de este sistema y luego muy brevemente me ha interesado muchísimo lo que ha dicho Carlos del lenguaje de Jesús pero yo añadiría me parece que se habla más que escribe y cuando lo hemos visto en las conferencias pone tal pasión en la conferencia que termina más cansado que un futbolista después de jugar el partido porque se implica alma y cuerpo y agarra al auditorio de una forma impresionante como además dice cosas muy serias claro el estudiante y el no estudiante quedan fascinados por esta cuestión entonces cuando yo leo a Jesús en los textos de estos en verdad me estoy hablando porque pone un calor entonces las palabras no son suficientes ponerla pero la tiene que poner un guión entremedio para darle un sesgo más verbal entonces creo que esto es un añadido a esta cuestión la cuestión del mérito de la difusión del conocimiento y por otra parte este lenguaje verbal que ha sido tan interesante sí buenas buena tarde buenas tardes Eduard Miralles de la Fundación Interarts un saludo al maestro si está ahí pues un saludo un abrazo fraternal y otro abrazo a los maestros aquí presentes y en especial a Néstor en este tenor yo quisiera recordar que ha habido otra comunidad que hay otra comunidad de seguidores de Jesús y de Néstor y de Rosana y de todos ustedes que es la de los profesionales de la cultura esa tribu de tan difícil adscripción académica lo que explica en buena medida que hoy ahora aquí no haya prácticamente nadie porque por la lógica de las comunidades científicas es como difícil saber que se daba este homenaje con Javier también de Interarts supimos nada anteayer y hemos querido estar con ustedes quería contar una anécdota porque yo creo que es lo mismo pero en presencial en el año 2011 en la octava edición del campus euroamericano de cooperación cultural en el que estuvo Jesús con su compañera y se celebró en las palmas de Gran Canaria sucedió una cosa y es que nos quedamos literalmente aislados el campus terminó justo al cabo de una hora Iberia empezó una huelga de las más salvajes que se recuerdan y nadie de los 200 participantes de toda América Latina pudo salir de esa isla y de esa ciudad entonces no quedaba más remedio que estar en el hotel intentando pasar el rato en ese hotel durante esos tres días había una atracción permanente que era un señor que estaba sentado con su compañera de vida en una mesa dialogando contando cosas todas ellas nuevas todas ellas distintas todas ellas interesantes yo creo que Jesús nos salvó la vida en ese aislamiento fatal por culpa de la aeronáutica pero demostró eso que Carlos definía como un profesor excelente como realmente la diferencia quizá yo diría un profesor y un maestro es que es capaz de pilotar ese avión de la imaginación hacia lugares insospechados de aprendizaje nada más gracias bueno yo intentaré ser breve yo soy Julián Espinosa colombiano comunicador social de la Universidad del Valle escuela de comunicación social que fundó Jesús Martín y mi primer gesto es de agradecimiento total con Jesús Martín por si me está escuchando creo que nunca me ha visto en su vida no solamente por la fundación de la escuela que ha sido mencionado como un hecho mínimo en toda su trayectoria de vida que es extensa sino por el rescate que ofrece Jesús Martín a mi modo de ver de la visión que se tiene de las culturas populares en un entorno académico que en ciertos momentos parece ser a veces hermético digamos que siendo referente y pido excusas por referirme en primera persona pero siendo referente de esos hijos de migrantes que difícilmente llegan a acceder a la universidad y que son la primera generación que logra obtener un título universitario en su familia es supremamente hermoso entender que un personaje como Jesús Martín Barbero te mira te dice mira estoy mirándote y estoy viendo no tu trayectoria académica no es hasta aquí que te miro cuando tienes el título universitario ahora que estás haciendo el doctorado no te miro desde que estás creando mundo y haciendo universo en tu quehacer diario entonces eso para mí es un síntoma que solamente me permite agradecerle el habernos mirado como actores activos bueno eso por un lado por el otro lado ya yendo un poco más a su trayectoria académica eché mucho en falta que se hiciera una discusión acerca de un concepto muy Jesús Martín Barberiano que son las matrices culturales este concepto fundacional dentro de su teoría que no es fácil de entender que es muy complejo pues eché un poquito en falta esto espero verlo pues como más adelante una discusión de Néstor García Canclini por ejemplo acerca de las matrices culturales o sea creo que es un concepto que funda un poco también su su pensamiento nada pues muchas gracias al maestro gracias a ustedes por estar aquí última aportación de la sala y si no también daré la palabra a alguien de la mesa que quiera concluir este acto Carlos solo dos añadidos para acabar en primer lugar no estoy del todo de acuerdo con la metáfora de Messi yo creo que Martín Marbero es más bien Andrés Iniesta o Xavi porque es el arquitecto es el organizador es el que pese a que ya no está nos ha unido nos ha congregado a todos y estamos jugando fijaros uniendo los fichajes internacionales que vienen de Argentina que vienen del club rival del autónomo del Real Madrid o de México con la cantera local aquí representada o con Lluís Bonet y Eduard Miralles que también forman parte de la cantera local y que con toda la razón en efecto la gestión cultural ha sido fundamental en la trayectoria este triángulo este triangular el juego intelectual y futbolístico es lo que nos une y que ojalá nos esté escuchando ahí y se sienta casi como Guardiola que ya no está acá pero que está organizando el juego y para acabar os recuerdo que tenéis el libro fuera el libro de jóvenes entre el palimpsesto y el hipertexto que en efecto como Miquel y Carlos recordaban en realidad es un texto oral y lo decimos en la introducción con Mónica casi todos los diez textos fueron inicialmente conferencias algunas se transcribieron oralmente y después él la revisó pero nunca pierden este tono de diálogo este tono oral de cultura oral que para él es lo más antiguo lo más palimpséstico y lo más moderno es el hipertexto es Facebook Facebook es la oralidad y una última metáfora es verdad que es Andrés Iniesta Xavi o Guardiola pero sobre todo por lo que veo es Xerezade que nos está contando las historias de las mil y una noches y ahí seguimos escuchándole y escuchándonos las metáforas futbolistas no son trivialidades sino que son formas de entrar a fondo en el lenguaje simbólico entonces yo soy el único que he ido al fútbol al campo del Barça con Jesús Martín Barbero que tengo el honor de haber hecho lo más importante en mi vida académica que quisiera al fútbol con Néstor García Canclini con Rosana Reguillo con Jesús Martín Barbero con Mastrini con Becerra con todos los latinoamericanos que han pasado por nuestro ámbito académico entonces yo fui al fútbol con Jesús pero en aquella época jugaba Maradona entonces por eso me permitió decir el modelo es un sudamericano jugando fútbol lo que le emocionó a Jesús lo que le emocionó en aquel momento es la magia de un jugador latinoamericano que destacaba en el juego o sea era un juego de símbolos totalmente entonces por eso me permito intervenir seguramente que el espíritu del Iniesta que patina jugando es muy entrañable pero el factor la magia latinoamericana dicho por un señor de Ávila que está en este momento viendo fútbol con un catalán a su lado lo quería subrayar la magia del poder latinoamericano porque con Néstor no se acuerda porque debe tener poca memoria como yo Néstor Fútbol creo que vimos a Ronaldinho que también era otro fenómeno de la magia latinoamericana entonces por lo tanto símbolos unos tres otros perdón el atrevimiento de intervenir pongámosle el nombre técnico para que quede más claro yo creo que esa magia tiene varios recursos pero uno clave es driblar que es moverse por un lugar inesperado aplausos aplausos dejarme que cierre ya esta tabla de una barra cerca diciendo que ha sido un honor presidir esta mesa de maestro yo estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de estar aquí creo que como decía Miquel Rodrigo un buen maestro aunque no lo hayas tenido lo has quizá leído pero en cualquier caso te ha marcado y todos los aquí presentes yo creo que estaríamos de acuerdo en que estos son maestros los ponentes que tengo a mi lado son maestros no son los ponentes también los comentaristas Carlas Miquel y Carlos son maestros siguen siendo nuestros maestros pero que hoy en un homenaje como este ha quedado clarísimo que si hay uno el maestro de maestros es Jesús Martín Barbero una cosa muy rápida manda muchos saludos y dice que siente muchísimo no poder siquiera decir gracias lo ha dicho por whatsapp ya lo dije por el hipertexto muchísimas gracias a todos por estas más de dos horas gracias y gracias Jesús gracias 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 gracias